Hola soy Madame Miércoles y en este vídeo te voy a enseñar a hacer un lápiz táctil casero y es muy sencillo así que vamos a ello Vamos a necesitar un boli de este tipo, desenrollamos y sacamos la tinta y lo volvemos a cerrar Cogemos un bastoncillo, lo cortamos en diagonal para poder meterlo en el agujero del boli Lo encajamos bien, que no se suelte, así Ahora con papel de plata o aluminio lo vamos a envolver así, dejando solo una pequeña parte del bastoncillo, como estás viendo Que quede muy bien sujeto y apretado, pegamos un poco de celo en esta parte para que no se suelte Ahora con agua humedecemos el dedo y tenemos que humedecer un poco la punta, así que quede húmeda, pero no mojada del todo Como veis ya tenemos un puntero táctil, así de fácil Es muy fácil ¿verdad? Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya ayudado Para cualquier duda me la escribes en los comentarios y nos vemos para el siguiente vídeo